Pasado de camino y de huellas largas recibiendo sueños de mil esperanzas siendo un tordo viejo gastado por los años un día detuve, de pronto los paso y me dije al rancho, lo levanto aquí sin saberlo como, me sentí un hornero y amasando el barro pa' cumplir mi anhelo en el viejo oficio que desconocía sin otro remedio que tragar saliva de espalda al oeste lo entré a levantar le pedí unos postes al monte vecino y al arroyo todo su caudal más rico le robé unos juncos a los cañadones y a unas cuantas tardes repletas de soles sin que se dé cuenta le quité el calor por demás humilde de paredes duras no le hace ni mella una helada macuca en donde hace rancho algún pobre amigo o en el mismo banco se sentó algún rico que yo fui a dejarle un arreo del sur voy a mi ranchito lento en el pampero por una rendija un estilo viejo le trasnocho un canto y el silencio rueda que es mi compañero y luz de mi estrella y arrimado al fuego me siento cantor me encierra la dulce caricia de un sueño y esperando vivo porque siempre espero que aparezca un día y lo cuide ella que sea la patrona y le dé belleza y haga de mi rancho un nido de amor en la polvadera del camino viejo la jaula de pollo debajo el charré un gallo en el eje y un tranco parejo ibas por las calles junto al pangaré tu vuelta en la zona era calculada porque casi nunca llegaste atrasado eras la alegría de la paisanada cuando en la tranquera te veían parado cuando daba el día sus últimos luces pedías permiso para desatar donde estaba incluido pasto pa'l caballo y el asau de oveja que ibas a cenar traías perfume para la muchacha peinetas, puntillas o algún prendedor y pa' los mensuales un par de bombachas tabaco, alpargatas y jabón de olor traías noticias de tu itinerario diez o quince leguas de su alrededor que pese a distancias era un vecindario de amistad de vieja que te gió el favor soportaste a veces la broma guaranga otras de la precio te dio el parabien ibas por la loma de tu carrindanga llevabas tus cosas, tus penas también dejando a los chicos una golosina tu agradecimiento sentado quedó o le regalabas una prenda fina a la paisanita que te sonrió turco mercachifle, te alejaste un día y en la polvadera de la inmensidad te fuiste apagando con la mercancía trajinada y triste de tu soledad te fuiste apagando con la mercancía trajinada y triste de tu soledad el sol ya se iba perdiendo bajo un manto color rosa cuando al paisano tolosa llegó al boliche sonriendo buenas tardes dijo haciendo con la mano una señal de un salto dejó el vagual como quien anda apurado y después disimulado acaricióse el puñal avanzó muy cauteloso como con cierto temor y cerca del mostrador le pidió una caña al mozo luego en un tono amistoso dijo el que quiera tomar no tiene más que avanzar que mujeres y botellas son las dos cosas más bellas que Dios ha podido crear no acepto su invitación dijo uno de mala fe sin que antes retire usted su mala comparación si fue por vos compadrón mal cristiano peor amigo hace tiempo que te sigo como si tu sombra fuera si sos hombre salí afuera pa comprobar lo que digo el sol ya se iba perdiendo cuando el paisano tolosa le puso fin a la cosa dejando al otro tendido eso fue como un soplido que nadie pudo evitar los que quisieron mediar no le respondió el coraje y así se libró el ultraje de un asunto familiar cuenta en el pago la gente que el paisano Juan tolosa tenía una hermana preciosa de una dulzura imponente tan linda, tan inocente casi un ángel parecía más que hizo la suerte un día que conociera a Simón pronto le dio el corazón y lo mejor que tenía él le habló de casamiento y la incauta paisanita creyó en todo pobrecita sin que aquello fuera un cuento su hermano hizo un juramento besó la cruz del facón dijo en cualquier ocasión donde quiera en cualquier cancha yo sabré borrar la mancha que en casa dejó Simón y así fue que aquella tarde cuando el sol ya se perdía en la vieja pulpería logró encontrar al cobarde ay no más sin mucho alarde cumplió su venganza humana Tomá le dijo mañana no has de proceder así unas te las doy por mí y las demás por mi hermana luchó el hombre como león con temible valentía pero venció el que tenía más honrado el corazón esta bonita lesión esta venganza grandiosa sería muy provechosa si en cada hogar deshonrao cayera sobre el malvao un hombre como Tolosa despertaba el alba cuando de las casas salió una figura en marcial corosel se enredó en los dedos un pañuelo blanco zarandió a mi lado entonces la vi se enredó en los dedos un pañuelo blanco zarandió a mi lado entonces la vi saqué del recado la vieja corneta que a un trompa sureño le solía prestar le dije paisano tócame una zamba pañuelo celeste me puse a bailar le dije paisano tócame una zamba pañuelo celeste me puse a bailar era mi bandera que linda que estaba su vestido cielo flameaba el clarín le dije gauchita el milico al güeyes te quiere por novia no lo hagas sufrir entonces del cielo bajó en esta zamba un ángel patricio que murió por ti no era solo mía no tenía derecho robarle a un hermano lo que era de él la novia de junio dorado su pecho de aquel sol del veinte que la vio nacer la novia de junio dorado su pecho de aquel sol del veinte que la vio nacer el milico al güeyes del ocho de línea se mató de celos un amanecer cuando en la retreta del fuerte argentino se izaba una novia que era solo de él cuando en la retreta del fuerte argentino se izaba una novia que era solo de él era mi bandera que linda que estaba su vestido cielo flameaba el clarín le dije gauchita el milico al güeyes te quiere por novia no lo hagas sufrir entonces del cielo bajó en esta zamba un ángel patricio que murió por ti un cielo vero rosado me vio encillando temprano el lobuno que a Mariano la estancia le había comprado era el momento apropiado pa' probar sus condiciones ya que eran las instrucciones del capataz don Teodoro que rejuntara los toros porque venían los patrones y a los bostezos primero del sol que se despertaba con el lobuno ya andaba en el fondo del potrero los pampas con gestos hieros se levantaban molestos y yo sin ningún pretexto los encaraba los guasos pa' que sepan por si acaso quién era el macho del puesto y entre gritos y pechada y el corbata agarroneando al ratito iba rumbeando pa'l corral con la atorada iban de cola parada delante de mis chiflidos cuando soltando un balido se paró un negro grandote medio torciendo el cogote como el señal de ofendido sin darme tiempo ninguno a hacer algún movimiento se me vino como un viento a la panza del lobuno por los tiocos del vacuno nos dio vuelta de un topazo y aunque fue grande el porrazo zafamos porque el morocho por ser polango era mocho de no nos hace pedazo el corbata echó un malevo lo hizo aflojar alto olivio y aprovechando ese alivio monté a caballo de nuevo si pensás que no te llevo le dije le erras muy fiera y aunque no es cosa campera pa no dejarlo con hambre corté un pedazo de alambre y lo andudé en la azotera apistolé al mancarron y al ver que se acomodaba lo busqué al toro que estaba empacado en un rincón ni bien le gané el tirón empezó su desencanto porque el pingo les garanto era de ley pa los malos y apretado contra los palos volenté a dar como por tanto de punta a punta del lote lo llevé sin afrojarle hasta que vi de sangrarle el lomo con los azotes yo te vi a enseñar grandote le iba gritando a la risa y el lobuno arrienda le peinaba el costillar porque era pa recostar como cura pa dar misa vieron después al gallito como agarraba la punta haciendo amacar la yunta en cuanto le daba un grito yo de atrás al galopito con sentir de buen paisano le agradecía al soberano que me dio la maravilla de tener en mi tropilla un domao por lo mariano en la estancia el ruiseñor después que el sol se había entrao con el caballo cansado llegó un gaucho payador cualquiera al verlo cantor diría que era feliz pero buscaba el matiz que da la vida sonriente y cada ruga en la frente parecía una cicatriz hizo rueda en el fogón y una moza que allí estaba le preguntó si cantaba y respondió de afición corrió ella a la habitación que estaba un poco distante después en forma galante dijo la moza bizarra aquí tiene mi guitarra quisiera que en ella cante pulso el sonoro instrumento y ensayó un preludio suave como el gorjeo de un ave herida de sentimiento y cuando elevó su acento que parecía a un gemir más bien creyeron oír a un melodioso jilguero porque en un triste campero puso todo su sentir y la criolla emocionada dijo entonces no se ofenda mi guitarra es una ofrenda y usted la tiene ganada llévela siempre templada que lo sabrá acompañar con ella podrá cantar las tristezas de su amor y no olvide por favor que a su dueña hizo llorar gracias gracias paisana hechicera respondió el mozo al instante esta guitarra vibrante será mi fiel compañera la llevaré en mi carrera ya que usted me la obsequió cuando el mozo la abrazó como a una novia se agarra cuando el besó la guitarra la moza se estremeció un paisanito taimado que en vano la presentía en silencio a sangre fría el cuadro había contemplado se acercó disimulado cortesmente saludó él también felicitó pero en forma inesperada se le escapó una mirada que el viajero comprendió y fue entonces que el viajero por eludir un reproche le dijo que aquella noche seguiría su derrotero agregó agregó que era matrero y lo solían perseguir y ya dispuesto a partir dando la rueda a la mano no imaginó que el paisano muy cerca le iba a salir apenas dejó la estancia cuando en el primer bajito de alto le dieron el grito a muy cortita distancia en actitud de arrogancia estaba el otro en acción y tanteándose el facón exclamó firme en la huella me das la guitarra de ella o te parto el corazón el que llegaba se apió y los facones chispearon pero en cuanto se enfrentaron un cuerpo se desplomó el matrero en pie quedó aunque de sangre cubierto con aquel facón del muerto clavó allí una cruz de acero pensó en el triste campero y se fue rumbo al desierto por la huella que un día te fuiste lejos pegadito a tus pasos se fue mi sueño como van mis lobunos tras el cencerro mi esperanza y mis dichas también se fueron amaralla la huella que me ha llevado mis mejores anhelos entropillados la y la 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 y la 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 ojalá que algún día vuelvan al rancho Que vacío está el pobre sin tu presencia Lo mismito mi pecho con tanta ausencia Con las lonjas sobadas de una tristeza Estoy trenzando bozales por si regresan Pobrecita mi huella que en vano espera Que retorne en un día mis horas buenas Un día a vos de madrina y están de vuelta Hace 50 años te acuerdas Ramona Cuando lo del gringo te inviste a bailar Esta rancherita que al viejo tocaba Con la verdulera que trajo de allá Y en el entrevero de tabas y teclas Cerquita la oreja pa' que oiga mejor Le solté mis perros que andaban hambrientos Detrás de la chura de tu corazón El gringo le daba como si supiera Que en esta ranchera me jugaba al fin Y estiró sus notas como media hora Hasta que rendida dijiste que sí Ni que hablaré el tiempo cuando nos casamos Y otra vez el gringo tocó el acordeón Con esta ranchera vestida de novia Te vi entre mis brazos llorar de emoción Después pa'l bautismo de cada muchacha Ya no estaba el gringo pero alguien tocó Esta rancherita que hasta el mesmo cura Levantando tierra se bailó con vos Cuando Carmencita cumplió 15 años Y el pago completo vino a festejar Con cuatro guitarras se luchó la orquesta Hasta el otro día metas rancherear Después las muchachas igual que nosotros Se fueron casando y el baile se armó Con esta ranchera hicimos la punta Como si los novios fueran muy yo y vos Te acordás Ramona pa' las patronales Nos gustó el convite y en la relación La gente gritaba que gaucho atrevido Mientras te soplaban la contestación Como todo buen cristiano Que se precie de campero Y que luzca con esmero Su condición de paisano Supe tener en mis manos Muchos bingos elegidos Y aunque de a poco el olvido Lo fue arriendo al tranco lerdo Hoy galopa en mi recuerdo El que fue mi preferido Era un tostado pata blanca Pa' mi oficio de paisano Hijo de un padrillo ruano Y una lazara lunanca Desde la frente hasta el anca Lo quemó el poncho de enero Y al besarlo el sol primero Se me figuraba entonces Que estaba tallado en bronce Por algún viejo platero Solía pasarme las horas Contemplando su figura Cuando esparcía en su llanura Sus cerrazones la aurora Y a la flauta zumbadora De la brisa mañanera Cuando alzaba la clinera Y en un relincho escarceaba Parecía que le invitaba A correr una escuadrera Se lo compré a un tal Rosales Un hombre muy servicial Que supo estar de mensual En los campos los cardales Me pidió mil nacionales Sin mover ni una chirola Y en una sentada sola Después que lo negocié Pa' mi pago me largué Como perro con dos colas Hice pata en mi querencia Cuando en cañuelas vivía Y ahí empezaron los días Más feliz de mi existencia En él jugué la experiencia Del que se tiene por bueno Y en un año más o menos Me vi de halagos colmado Cuando lo tuve ensillao Haciendo sonar el freno Después vino una campaña Que no cualquiera la luce Si en cualquier pago que cruce Aún se mentan mis hazañas Y aprovechando las mañas Con que Dios supo dotarme Era capaz de aprontarme Y al llegar a las carreras Juntar aplausos, polleras Y plata hasta cansarme También sabía por si acaso Ir a alguna camperiada Tener las pilchas listadas Y bien arrollado el lazo Y al salir como un balazo Si se alzaba algún sotreta Le hacía ruido con la jeta Y al apurarlo al tostado No le paraba el trenzao Hasta el tronco las paletas Y así anduvimos tranqueando Muchos años por la huella Hasta que un día su estrella Se fue de a poco apagando Y hoy que lo estoy recordando En estos versos campero Creo verlo en el potrero Como lo observaba entonces Su estampa tallada en bronce Por algún viejo platero Ay un hombre con el animal Creo que fue de a poco apagando Para por lo trader Un ranchito en el valle pegado tiene un hombur Y entre el pastizal del campo hay cuadrillas de ñandú Y entre el pastizal del campo hay cuadrillas de ñandú Junto al alero del rancho tiene su nido el hornero Y en el patio derrumbado está entre sus un mortero Y en el patio derrumbado está entre sus un mortero Y allí está sentado el viejo tomando mate lavado Porque no tiene ni hierba que hace un tiempo ha terminado Porque no tiene ni hierba que hace un tiempo ha terminado Tiene el viejo tatabuelo una vieja se atropilla Pero entre todos no es silla dos pingos del mismo pelo Atraviesa Pampa y cielo el paisano singular Tuitos oyeron sonar el tintín de sus encerros Por el llano, por el cerro, desde los Andes al mar Tiene un seino mala cara, un flete como pintado Es un redomón calzado con una paleta clara No sé con qué tinta rara Lo bautizó la natura, bella y fogosa figura Engarzada en cada pelo, cruzando el azul del cielo y el verde de la llanura Una alazante esterilla, potrillo de linda laya Que muestra una lista valla del encuentro a la rodilla Del borde de la barbilla Surgen dos listas gateadas que suben por las quijadas Hasta llegar al frontal, jugueteando entre el bozal y las virolas plateadas Cuenta con un doradillo que recién lo ha madrinao Hace poco que empezaba a despuntar el colmillo Da gusto verlo al potrillo Los pechos, como grajeaus, le asoman entrelazao Del cuadril a los garrones Lo mismo que patacones, unos anillos rosados A más tiene este paisano Un tostado parejito Es un redomón nuevito Que hasta hoy lo tiene orejano Cuando cruza por el llano Con el sol medio inclinado Forma el reflejo dorado Una simbólica estampa El cielo azul y la pampa Y el bleu soflete tostado Un oscuro prenda cara Con una estrella en la frente Que al mirarlo de repente parece ser que alumbrara Pues por esa seña rara Comenta el paisano arriero Es el que lo ve primero Alrededor de la madrina Porque en la estrella ilumina el reflejo del lucero Un tordillo lunarejo Que ostentan los costillares Unos vistosos lunares dorados Con moro viejo Con un manchón azulejo Sobre el cuadril del lazo Y de retazo en retazo Como locas pinceladas Bajan dos listas tiznadas Que se pierden en el vaso El que es una galanura Es el rocillo bragao Lo mejor piagalo piau Bajo el sol de la llanura Horna labriosa figura Del lindo flete rocillo Desde el pescuezo al codillo Un manchón bayo totora Jugando con la crimora De la cruz al flequillo Del pangaré radicano Daré las señas más finas Tiene las patas barcinas Y salpicada una mano Con este dice el paisano Cuántas leguas galopié Y a más de una vez crucé La pampa de orilla a orilla Es toda una maravilla El postrillo pangaré Cuando por ahí pastando Los llamo con un silbido Y obedeciendo al sonido Todos se acercan troteando Se oye un cencerro que andando Lanzan tañidos al vuelo Es que bajo el patio suelo Cruzando entre Cardo y Puna Pa' la madrina cebruna De la tropilla de abuelo Fui regular pa'l cuchillo Pa' lazo como de encargo Pa' los neipes muy amargo Y acerenciado a lo millo Pero nada más sencillo Que el juego estaba encontrado Pucha si me tiene dado En la vida tantos cobres Que de bandido ando pobre Con la plata que he ganado Con mis tiros se pararon Los más grandes clavadores Y famosos copadores A mis manos se jugaron Como a un dios me respetaron En las canchas más mentadas Y al final de esas oladas De arriar el último peso Quedé barajando el hueso Al final de cien jornadas Un mediodía de enero Que el sol me venía quemando Encontré desencillando La peonada de un tropero Allí nomás el apero A mi moro le bajé Y a jugar los convidé Mientras el churrasco se asaba Y esa ocasión con la tabla Dice cuánto levanté En la estancia el caburé Después de una gran cerriada Se había armado una ataviada Y de pasada llegué A jugar los convidé Al resplandor de la luna Me acuerdo que una fortuna Le tuve a un pan pa' ganada Le eché veintidós clavadas Sin volcarseme ninguna En la estancia la espadilla A un moreno brasilero Le gané todo el apero El herraje y la tropilla Y después a un tal bonilla De la pulpería el centeno Tabero de los muy buenos Aguantador y platudo Lo largué medio desnudo En pelo y sobre un ajeno Después cuando con mi hermano Acarreábamos vaguales A los remates mensuales Del territorio entrerriano Vino un amor soberano Toda mi dicha embargar Una hija de aquel lugar De esta gran patria argentina Era una mujer divina Que jamás podré olvidar Más mi hermano con pasión Se prendó de mi entrerriana Y en mi pecho una idea insana Me espueleaba el corazón Veía en el humo traición Pitando de su tabaco O si me empinaba un taco En su chifle de franquero En su facón caronero Y en su poncho calamaco Abuela nos arreglamos Como dos hombres de agalla Y a siete pasos dos rayas Con los facones barcamos La valla los dos tanteamos Tiró primero mi hermano Iba a defender ufano Toda una dicha tal vez Y me la dejó en los pies Como puesta con la mano Yo también la barajé Con esperanza en el pecho Adelanté el pie derecho Abajé el brazo y tiré La taba rodó y se fue Como una cosa perdida Si cuando la vi caída Me corrió como un sudor Fue la parada mayor Que yo he perdido en mi vida Después rumbié por otras tierras Con fe y alma quebrantada Hallándome en mil jugadas De trilla, doma y hierra Pero en mi pecho se aferra El recuerdo de esa amada Que si hoy caigo a una jugada Y por gusto el hueso piso Todo lo que cae es guiso Por más que pique a clavada ¡Gracias! 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 Siempre fue fruta prohibida Porque la naturaleza Le dio a su gentil belleza La virtud de enamorar La mujer es medio anhelo Medio deseo del alma El hombre no encuentra calma Sin su amor en el hogar Media sonrisa en la risa Mitad de nuestra tristeza Es medio pan en la mesa Media sal en el sabor En el largo andar del hombre La mujer es media parte En la ciencia y en el arte En el amor y el dolor Cuando la mujer lo arrulla El hombre es mucho más hombre Cae pronunciando su nombre Se yerga y vuelve a seguir La mujer nos aliviana La cruz de cada fatiga Su ternura nos abriga De los fríos del vivir Cuando el hombre absorbe a tragos El asíbar de la vida Busca en la mujer querida De su ternura el calor En su seno encuentra siempre El amor que el hombre quiere Amor que nunca pudiere Darnos ningún otro amor A qué distancia del mundo Viaje que el hombre emprendiera Por largo y triste que fuera Sin más caudal que su ser Por los caminos serriles En la caída y subida En la esperanza perdida Lo acompaña la mujer El hombre debe sentirse Doblemente complacido Por ser dos veces querido Por un fervor singular Por el amor de la madre Que lo admira y lo venera Y el de la fiel compañera Con la que forma el hogar El hombre siente el consuelo Que lo acaricie en sus manos Que su sentir es galano Se confundan en un ser Y sigue por sus amores En donde el vivir lo encuadre El hombre encuentra a la madre En la fe de la mujer Feliz del hombre Feliz del hombre que vuelve Después de una brega utera Donde su mujer lo espera Siempre sonriente y jovial Y allá al final de la vida Ella anciana y el anciano Sigan los dos de la mano Como en la noche nusial La mañana era un espejo Empañada de rocío Que el sol por delante mío Doraba con sus reflejos Mi redomón azulejo Iba de lomo escarchao Y yo que soy bien mandao Y pa' no contradecirlo Lo convidé con un chirlo Pa' sacárselo en tripao Por qué se me habrá ocurrido Semejante travesura Si creo que por ventura No perdí hasta el apellido Pegó tamaño bufido Y ahí nomás se hizo un ovillo Me vieran con el potrillo Maldiciendo mi torpeza Sin estribo y en cabeza Agarrado del cojinillo Cuando pude sujetarlo Me desmonté sin tardanza Y palmeándole la panza De entre de a poco a calmarlo Tuve intención de soltarlo Pa' no zancochar la masa Y aunque a cualquiera le pasa Pensé con rabia y vergüenza Que sería mi peor ofensa Llegar a pata a las casas Con un sentimiento extraño Volví al tranquito dispuesto A renunciar a aquel puesto Donde serví tantos años Los chirlos del desengaño Me hicieron ver con razón Que si un pobre mancarrón Me baja como un chingolo Prefiero marcharme solo Antes que me eche el patrón Con la cabeza agachada Solté al campo el azulejo Y derrotado como un viejo Lo seguí con la mirada Cuando en una retosada Pegó cuatro o cinco botes Moqueando como un pavote Me resigné convencido Que con sesenta cumplidos Yo ya no estoy pa' esos trotes Cuando el tanque del molino Me retrató a la pasada Me vi la frente arrugada Y los bigotes barcino Ay, acepté mi destino Y como último consuelo Pedí a mi Dios del cielo Si no era mucho tal vez Me dé una linda vejez Pa' ser buen padre y abuelo Perciando quiero alabar A mi flete parejero A los estribos graseros Y al petiso bolleriar Al cuchillo de carnear A mi blusa corralera Al cinto a la tabaquera A mi carona de suela Al freno de ponte suela Y al arado de mancera Le canto al viejo recao A mis espuelas de fierro A la manea Al cencerro A las riendas Y al bocao Al freno Que se ha quebrao Justo es que el verso dedique Y en mi inspiración Ubique Al rebenque Y al cinchón A mi rancho de terron Y al que un trabajo pratique Le canto al torniquetero Que estira los alambrao A los ñandús Y al venau Como a la carne con cuero Le canto al chajá y al tero Al chifle A la bote vino Al peludo Y al zorrino Porque son tradicionales Y le canto a mis vaguales A las botas Y al molino Canto al poste La tranquera A los bretes Al jaguel Al viejazo andaribel De la cancha de cuadrera A mis gauchas ñanduceras Que tienen largo historial Al mañador al bozal A la cincha A la cincha A la cidera A la rastra A la tijera Y al criollo A la sozogón A la encimera Al corrión Y pa' que tenga más brillo Al carpincho Al cojinillo A la chaira Y al galpón Le canto al indio bravío Que nuestra pampa habitaba Y su lanza Y su lanza enarbolaba En señal de desafío Y con renovado brío Brillando de celsitud Canto al hueso de caracú Que da sabor al puchero Al laborioso recero Al verso De fierro y cruz